El domingo 29 de julio se cumplió la décima edición de la Vuelta a Limbabura, teniendo como protagonistas a 400 ciclistas del país distribuidos en 18 categorías en las series de 15, 20, 28 y 40 kilómetros. El duelo de los 40 kilómetros fue el más desafiante, por lo que se mantenía en franca competencia la élite con Pablo Caicedo, Luis Moisés Espinosa y el ganador del año anterior Joel Burbano. Este último fue el vencedor absoluto al aprovechar su experiencia como rutero para sacar ventaja en los últimos descensos, donde el resto no le pudo seguir. Con esta estrategia en los últimos kilómetros se fue perfilando a la meta para llegar en solitario y sin presión con un tiempo de 1 hora 39 minutos 15 segundos. Bueno, en la primera parte tuve rivales muy fuertes como Luis Espinosa, Pablo Caicedo, incluso Pablo coronó un poco más adelante que mí, creo que a unos 20 segundos. Y gracias a Dios en el descenso lo pude pasar. Lo que me retiré de la ruta ya son prácticamente tres años, nos hemos dedicado netamente a la montaña y hemos mejorado bastante en esto. Y por suerte pudimos sacar buena ventaja en este sector. Esta fue la tercera victoria para Joel Burbano. Ya he corrido creo que cinco ediciones, tres las he ganado, entonces me conozco muy bien las partes técnicas de esta competencia y eso creo que nos da bastante ventaja. El segundo lugar fue para el capitalino Luis Moisés Espinosa, quien llegó a 3 minutos 12 segundos. En la subida fuimos, atacaban, uno también atacaba, nos quedábamos, pero en la llegada, bueno, en lo alto coronamos, coroné unos 30 segundos de ellos, pero de ahí en la bajada tuve ya más dificultades para seguirles, la verdad yo entré no solo en la bici de ruta, entonces no es mi fuerte las bajadas, pero de todos modos se peleó ahí y se alcanzó a llegar en el segundo puesto. Esta prueba no solamente fue atractiva por el nivel de los competidores, sino también por el encanto natural que se descubre en el trayecto, resaltó Espinosa. Bueno, como siempre muy bonita, es una carrera que ya es la tercera vez que participo. La ruta es bastante bonita, siempre una organización impecable, excelente, todo se hace tiempo, entonces por eso nos gusta siempre venir acá. Aparte de que ya se la conoce, pues es una carrera importante en la que hay que prepararse y venir para hacer un buen papel. Dentro de otros resultados, en el cuadro general y máster, Margot Canacuán fue la vencedora en cuanto a damas, mientras tanto en las señor damas, Fernández y Marcela Endara hicieron el 1-2. Adicionalmente, Steven Reyes, Iván Imbacuán, Edwin Chamorro, Omar Santamaría y José Delgado fueron los mejores en las categorías Máster A1, Máster A2, Máster B1, Máster B2 y Máster C, respectivamente. Con imágenes de Oscar Quelal, informó Hugo Bonilla en TVN Canal.